Un hombre se levanta temprano en la mañana se pone la camisa y sale a la ventana puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento pero el paisaje real, la gente y su dolor no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol no lo pueden tapar ni la lluvia 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 Una vez descubierta esta verdad sencilla o se sube a la calle o se baja a la silla o se ama para siempre o ya se pierde todo se deja de jugar, se deja de mentir se aprende que matar es ansias de vivir Un hombre se levanta y sale a la ventana y lo que ve decide la próxima mañana un hombre simplemente sale a mirar el día y se deja quemar con ese resplandor y decide a salir a perseguir el sol y lo que ve decide la lluvia ni 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 la Gracias.